Máquina 658 Máquina 658 Máquina 668 Me diero que nos quiero Toma cruzado Máquina 668 Máquina 668 El sueco, Anderson, Adam Anderson es el líder del RKTM de los tíos que va a quedar suerte. deje de guerra de los Estados Unidos enfocando esa posición ante la escapada del líder ¡Gracias!